¿Qué tal amigos de Inspiration Records? Nos encontramos en los estudios de Inspiration Records en el lanzamiento oficial de finalmente la producción de Verónica García una amiga en Cristo y también una cantante nacional nicaragüense y nos sentimos muy contentos y bendecidos de finalmente anunciarle a todos ustedes que oficialmente hemos concluido el proyecto Tu Gracia una producción que nos dilató casi un año en finalmente terminarla pero estamos alegres y contentos porque será de bendición para cada uno de ustedes agradecemos a todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto musical a toda la banda, a todos los vocalistas, a los guitarristas a los que tocaron piano, a los que tocaron trompeta a los que hicieron todo el arreglo musical también y finalmente agradeciendo a nuestro Dios por habernos guiado en este proyecto musical Tu Gracia, esperando que sea de bendición para todos ustedes para cualquier información adicional de conciertos o grabaciones nos pueden buscar en los links de abajo estaremos dejando toda la información y bueno, nos despedimos en esta ocasión con amor y cariño les saludamos desde Inspiration Records su amigo Emilio José Caldera Jr. bendiciones a todos y que Dios los pueda bendecir oh Dios, ¿quién soy yo? oh Dios, ¿quién soy yo? para que te acuerdes de mí y que Dios, ¿quién soy yo? gracias por ver el video vamos a entrar a todos y que nos vemos y nos vemos